y aquí tienes otra de las unidades más buscadas a través de todo puerto rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares magic auto corp desde ponce esto es un toyota yaris cuatro puertas año 2010 con toda su garantía de fábrica si estás buscando un sedán que sea súper económico en gasolina y con un pago bien bajito esta es la unidad que tienes que arrancar a buscar en ponce mira las condiciones de esta pintura cuatro gomas nítidas mira cómo brilla esa pintura quiero que vean por debajo cómo se encuentra mira sus gomas miralo por debajo cómo está como te dije en óptimas condiciones ahora quiero que lo veas por dentro el carro tiene radio mfm cd mira sus butacas cómo se encuentran super nítidas como te dije en radio mfm cd automático mira la parte posterior como se encuentra mira el área de carga te quiero recordar que magic auto corp desde ponce acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros para poder buscarte la póliza más económica y con mayor cubierta para que el pago de esta super unidad se acomode a tu presupuesto y ahora quiero que va en las condiciones del super motor de este toyota yaris oye que sereno se escucha el motor de este toyota yaris 2010 cuatro puertas recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en magic auto corp desde ponce solo en magic y